¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré!